Bienvenidos sean todos a un nuevo video, yo soy Carlos Vallejo del canal de Finochet Spanish y el día de hoy les traigo un video para que puedan transferir las fotografías que tengan en el iPhone en su computadora, un método super simple, super sencillo y el método más conveniente Bueno chicos para pasar las fotos de su iPhone a su computadora lo que tenemos que hacer es tener descargado e instalado este software llamado TinoShare iCareFone, además de eso nosotros vamos a necesitar una licencia del programa para poderlo utilizar para no tener ningún tipo de restricción, entonces una vez que nosotros acá lo hayamos descargado, instalado y hayamos registrado la licencia, vamos a ejecutar el programa como administrador le damos clic derecho, ejecutar como administrador vale, una vez que el programa se haya ejecutado, lo que tenemos que hacer a continuación es conectar nuestro iPhone con el cable USB entonces nosotros lo conectamos mediante el cable a la computadora hasta que el dispositivo sea detectado una vez que el dispositivo sea detectado bueno, acá va a aparecer como tal el dispositivo y nosotros para pasar fotos nos vamos hasta este apartado de aquí ¿cierto? hasta esta imagen que está al lado de la nota musical y de esta manera podemos acceder a las imágenes de nuestro equipo, de nuestro iPhone aquí ya tenemos algunas fotografías nosotros si lo deseamos también podemos acceder a las fotografías y nos vamos hasta este apartado donde dice gestión y luego nos vamos al lado izquierdo donde dice fotos vale, seleccionamos fotos y aquí vamos a tener todas las fotografías de nuestro iPhone ahora para pasar las fotografías lo único que tenemos que hacer es seleccionarlas vamos a poner un ejemplo, vamos aquí a bajar ¿cierto? vamos a bajar un poco y aquí vamos a seleccionar las fotografías que queremos pasar el programa automáticamente nos agrupa las fotografías por fecha y eso está bastante interesante porque vamos a poder seleccionar una fecha en particular para poder seleccionar todas las fotografías de esa fecha como por ejemplo esta del 13 de octubre también podemos seleccionar otras fotografías mantenemos presionada la tecla control y vamos a darle clic a esas fotografías que queremos transferir nosotros también podemos transferir videos ¿cierto? videos que tengamos en el carrete fotográfico como por ejemplo estos videos que tengo acá para eso simplemente vamos a seleccionar el video para que también sea transferido y el caso es que acá vamos a seleccionar todos los elementos que queremos transferir ¿vale? entonces tengan eso en cuenta para que no tengan ningún inconveniente recuerden que los videos tienen que estar en formato MP4 y directamente guardados y almacenados en la fotografía del iPhone ahora vamos a darle clic aquí donde dice exportar para guardar los archivos seleccionados a la computadora y aquí vamos a seleccionar la ubicación yo voy a utilizar de ejemplo el escritorio ustedes pueden escoger cualquier otra ruta y luego le dan aceptar aquí esperamos a que el proceso de transferencia finalice lo primero que va a hacer es exportar los archivos y bueno ya va a cargar uno por uno entonces aquí simplemente esperamos a que finalice esta transferencia y una vez finalizada la transferencia aquí nos va a indicar que los archivos, las fotos se han exportado exitosamente entonces vamos a darle ok ya podemos cerrar el programa si no lo vamos a seguir utilizando y aquí como pueden observar en mi escritorio ya tenemos todas las fotografías absolutamente todas incluso tenemos este video me parece que este es un video o es una imagen si es una imagen todas estas son fotografías y todas estas fotografías ya las vamos a poder visualizar sin ningún inconveniente lo que voy a hacer en este caso es mostrarles los ejemplos que hemos utilizado para eso vamos a darle clic derecho entonces aquí vamos a darle donde dice abrir y automáticamente las fotografías son ejecutadas las que hemos exportado yo les recomiendo que de igual forma exporten toda la información en una carpeta particular para que no haya ningún inconveniente no queden esas fotos regadas en caso tal de querer tener un orden en específico aquí estamos en las fotografías del dispositivo y como pueden observar todas las fotografías fueron exportadas exitosamente a la computadora ya si lo deseamos vamos a poder incluso quitar lo que viene siendo el iPhone conectado de la computadora vamos a poderlo desconectar y ya pues vamos a tener esta información precisa y verás así que pues nada yo el video se lo dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban al canal de Tinochel Spanish para que de esta manera apoyen el contenido también recuerden que van a tener toda la información de este software en la descripción del video recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Tinochel Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!